¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de este Jaguar XJ6 que esconde un bloque con nitro tipo V8 y que tiene más de 1000 CV bueno, se trata precisamente de un motor marca Big Block que tiene nada menos que 8,8 litros como cilindrada y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, si algún día se paran ante la luz roja de un semáforo con su Jaguar XJ de última generación pero no cualquiera, sino la versión con el motor sobrealimentado tipo V8 de 575 CV como potencia nadie va a pensar que un clásico XJ6 puede hacerle la sombra a la hora de salir disparado sin embargo, existe una unidad que es única en el mundo con el que nunca van a querer encontrarse y que esconde varios secretos debajo de su capó comenzando con un gigantesco bloque de origen Chevrolet bueno, se dice esto ya que Jaguar a finales de los años 60 no está precisamente de serie porque son más los componentes que tienen de otras marcas que de la propia firma automotriz británica estéticamente, uno puede atisbar que esta unidad es un tanto distinta al resto porque los parachoques no son los originales sus yandas crecieron de tamaño y en el capó se presenta un bulto un tanto sospechoso mientras que en la saga aparecen dos generosas salidas de escape totalmente modificadas en la sección interior ocurre algo parecido porque su propietario introdujo bastantes modificaciones de manera que cuesta mucho reconocer la originalidad de este modelo en realidad pasa por ser un vehículo muchísimo más moderno porque ya está repleto de relojes personalizados un volante deportivo con tres radios una consola central novedosa así como también una barra antivuelco y unos asientos con arneses de carreras aparte, el pomo del cambio posee un botón de color rojo muy especial, algo inédito en la década de los 1960 se trata de un kit de óxido nitroso que tiene como potencia nada menos que 300 caballos adicionales disponibles con tan solo presionar este mismo botón toda esa energía se suma a la libertad por el bestial motor tipo V8 de 8,8 litros marca Chevrolet que ya de por sí ofrece tiene como potencia uno sorprendente 1000cd por lo que la persona que esté al volante tendrá mucho cuidado a la hora de dar rienda suelta a toda la caballería su mejor aliado es una caja de transmisión de cuatro marchas automática que manda toda la energía hacia las ruedas posteriores bueno, este automóvil es realmente rápido y su dueño afirma que consiguió realizar un cuarto de milla en 9,85 segundos teniendo una velocidad de 225 km por hora en el video que está junto con esta información se puede ver a este modelo en acción y bueno, con esto me despido adiós, camin fuera, chao